Hola, hola chicos, ¿cómo se encuentran? Pues ya bonita inicio de semana, lunes 14 de septiembre del 2020, ¿verdad? Pues bien chicos, ahora sí podemos decir que es nuestra última sesión de nuestro libro Nivelate, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció esta experiencia chicos? ¿Qué tal nos pareció el estado trabajando sobre esta nueva dinámica, verdad? Que a lo mejor es nuevo para nosotros y que en algún momento se nos llegó a complicar, ¿verdad? Tuvimos algunos percances, pero que pues con el apoyo de ustedes, de sus papis y de todo el colectivo docente y administrativo, pues pudimos salir adelante, ¿verdad? Bien chicos, pues el día de hoy tenemos nuestro examen final sobre los temas que trabajamos, ¿verdad? Se seleccionaron solo algunos temas, no todos, ¿verdad? Pero bien, consideramos que son temas igual de importantes como todos los que elaboramos durante este periodo, ¿verdad? Bien, pero antes de iniciar, pues vamos a realizar nuestro pase de lista correspondiente al día de hoy, ¿vale? Así que pongan mucha atención al escuchar su nombre, ¿verdad? Bien, comenzamos con Hanik, Alexander, Emilia, Alejandro, Kinansin, Luis, Angeri, Roberto, Mariana, Lineth, Ivana, Alison, Tailin, Yamilet, Valentina, Lové, Mateo, Noemí, Zahid, Alejandro, Ana Valentina y Denise Junoel. Bien pequeños, más bien ya chicos, ¿verdad? Ya no somos pequeños, ya son chicos, ¿verdad? Así que pues bien, ahora sí, pues vamos a comenzar nuestras actividades del día de hoy. Bien, como les decía, pues hoy es lunes 14 de septiembre de 2020. Seguiremos trabajando con nuestro libro Nivelate, quinto grado. En este caso solamente vamos a trabajar una página pequeña, chicos, ¿verdad? Una página, la página 125, ¿verdad? De nuestro libro Nivelate, que se encuentra en la parte casi final de nuestro libro, ¿verdad? Vamos a ubicar el cual dice examen final, ciencias naturales, ¿vale? Así que vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Una pregunta importante que a veces nosotros decimos, ¿qué caso tiene, no? O ¿por qué? Pero bien, nuestra pregunta dice, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendimos chicos durante este proceso o estas semanas que trabajamos? No sé, aprendimos, no sé, a usar la computadora, al abrir un correo electrónico, al enviarnos las evidencias, aprendimos conocimientos, nuevos temas o temas que ya sabíamos o que teníamos la noción, ¿verdad? Y que pues con esas actividades pudimos reafirmarlos, ¿verdad? Bien, compártanme, ¿ustedes qué aprendieron? No sé, aprendimos a escuchar, ¿verdad? A poner atención, cosa que a veces se nos complica, ¿verdad? Poder poner atención a una clase, ¿verdad? A lo mejor esta situación fue diferente, pero implica esta situación, ¿no? Aprendizaje, ¿qué aprendimos durante este proceso? Independientemente de conocimientos, ¿qué más aprendimos, verdad? La convivencia en casa, aprendimos el recibir opiniones, el que nos apoyaran en elaborar las actividades, ¿verdad? Pues bien, vamos a irnos a nuestro apartado que dice, ¿qué aprendí de nuestro libro Nivelate? Y tenemos las siguientes situaciones, ¿verdad? Vamos a empezar. Recordamos esta parte de las, de, págame la redundancia, de las partes de la flor, ¿verdad? Un tema que fue importante, ¿verdad? Y que aprendimos mucho sobre esta parte de, de la, de las partes de la flor, ¿verdad? Del proceso que se da, ¿no? También de, de las, de las plantas, ¿verdad? Los tipos de reproducción, ¿verdad? Sexualidad sexual, los componentes de la flor y todos esos elementos, ¿verdad? Pues bien, vamos a hablar de un, de un aspecto, de las enfermedades, ¿verdad? Algo que habíamos trabajado nosotros también, ¿verdad? Esto de, de las, las vacunas, si no mal recuerdo, que era lo que estábamos trabajando también. Dice, ¿qué causa enfermedades? A, los microorganismos patógenos. B, los anticuerpos. O C, el sistema inmunológico. ¿Cuál es, chicos? Vamos a darles unos segundos para que ustedes, eh, seleccionen el que corresponde o consideren, ¿vale? Ok, ¿cuál consideran ustedes, chicos? El inciso A, ¿verdad? Los microorganismos patógenos, ¿verdad? Esos son los causantes de las enfermedades que normalmente tenemos como gripa, fiebre, tos, en fin, ¿verdad? Esas pequeñas enfermedades que, eh, que se generan, ¿verdad? Pues bien, vamos a pasar así al tema que yo les hacía mención al inicio, ¿no? Les hacía mención, ¿verdad? Que era, eh, no sé, las partes de la flor o este aspecto, ¿verdad? Dice, ¿qué imagen se relaciona con la reproducción asexual de las plantas? ¿Cuál de esas era la sexual de las plantas? Tenemos la parte sexual y la parte asexual, ¿verdad? ¿Cuál era la parte asexual? ¿Y cuál era la parte asexual? Recordamos que la parte asexual era esta unión, ¿no? De las, de, no sé, de, de ese proceso que daba, que hacía la abeja, ¿no? De transportar ciertos elementos y que producía o generaba una nueva planta o la unión de sus órganos sexuales, por así decir, de las plantas, ¿verdad? Y la parte asexual, pues, no literalmente era eso, ¿verdad? Sino era que era una parte de sí mismo con el cual se producía otra planta, ¿verdad? ¿Y cuál de esas tres nos representa? ¿A, B o C? Les doy unos segundos para que ustedes lo respondan y posiblemente lo marcaremos en nuestra pantalla. Muy bien, el inciso C, ¿verdad? Y ahí se ve representado, ¿no? Cómo es que de su propio, de su propia planta, pues, pueden surgir otras más, ¿verdad? Vamos al apartado número 3, chicos, que dice La y el filamento son dos estructuras de los estambres, ¿verdad, chicos? ¿Ustedes recuerdan cuál era eso? ¿Cuál eran los filamentos? ¿A ver si acuerdan cuál eran los filamentos? Ah, muy bien, pues, son esas como antenitas que se encuentran dentro de una flor. Y eso lo podemos ver en las lilis. Ustedes ven esa planta de la lilis que se encuentra cerrada. Y al momento de abrir, tiene esas partes de los filamentos, ¿verdad? ¿Y cuál es lo que tenía en la parte de arriba? Esa parte que se ve como, si fuera, no sé, un gusanito, no sé qué. ¿Qué es lo que se encuentra en la punta? En la punta del filamento. ¿Qué era, chicos? ¿Qué era ese? ¿Qué es ese elemento? A. Antera. B. Corola. O C. Semilla. ¿Cuál era, chicos? Semilla, corola o antera. Les doy unos segundos para que ustedes lo respondan. Bien, chicos, pues, es la antera. Esa parte que se encuentra en la punta del filamento, chicos. Y qué son esas estructuras de los estambres, ¿verdad? Bien, pues, vamos al apartado número 4. Dice, el órgano sexual femenino de una planta con flor se le llama A. Androceo. B. Pistilo. O C. Semilla. Si recuerdan cómo era ese órgano sexual femenino de una planta con flor, androceo, pistilo o semilla. Muy bien, chicos, el inciso B, hablamos del pistilo, ese órgano sexual femenino de una planta con flor, ¿verdad? Bien, pues, vamos al apartado número 5, que dice, ¿en qué fase del ciclo del agua el vapor de agua forma las nubes? A. Evaporación. B. Condensación. O C. Precipitación. ¿Cuál era, chicos? Si se acuerdan, ¿verdad? De esta imagen que se les ilustró del proceso del ciclo del agua, ¿verdad? Era la A. Evaporación. B. Condensación. O C. Precipitación. Recordamos que el primer elemento, para darles una pista, era la evaporación. Cuando el agua evapora o sube a la, o se va a la superficie, y ahí se da una, ¿qué? Una, bien, una condensación en el cual ese vapor forma las nubes, ¿verdad, chicos? Bien, pues, vamos a pasar al punto número 6. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. En la filtración, el agua de la lluvia se infiltra en el suelo. B. En la infiltración, el agua de la lluvia se evapora. O inciso C. En la filtración, el agua del mar se infiltra en el suelo. Bien, chicos, recordamos también este apartado que igual venía ilustrado en nuestro esquema del ciclo del agua, ¿verdad? Que nos hace mención la filtración. Recordamos que, ¿qué pasaba? Venía esta parte de la, ¿qué? Del agua que se generaba en las nubes. Que caía y cierta agua de la que caía, ¿qué? Se filtraba en el suelo para llegar a dónde. Pues ya sea a los ríos o océanos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué afirmación es la correcta? A, B o C. Muy bien, chicos, el inciso A. En la filtración, el agua de la lluvia se infiltra en el suelo, ¿verdad? Y vuelve a dar este proceso del ciclo del agua, ¿verdad? Bien, chicos, pues no me queda más que darle las infinitas gracias por su apoyo, su comprensión durante estas semanas de actividades, ¿verdad? Les deseo el mejor de los éxitos. Vamos a seguir trabajando. Ese es el pequeño comienzo, ¿verdad? De un nuevo ciclo escolar diferente, pero sé que vamos a poderlo lograr en conjunto, ¿verdad? Cuídense mucho, cuiden a su familia, ¿verdad? Que es lo más importante que tenemos ahorita. No me queda más que recordarles que posterior a nuestra sesión, espero sus actividades, ¿verdad? Cuídense mucho, siganse cuidando y nos vemos hasta la próxima sesión, ¿verdad? Hasta pronto, chicos.